Música Esta transmisión especial desde la primera versión de Tecno Multimedia Infocom Brasil para el Centro de Exposiciones Inmigrantes de Sao Paulo Para esta siguiente entrevista nos acompaña Marcel Briand de la compañía Kramer Marcel, bienvenido y gracias por estar con nosotros Gracias, muchas gracias a usted Marcel, cuéntanos un poco para comenzar, ¿cómo les ha ido estos dos días de la feria? Bueno, estamos muy contentos con la Infocom en Brasil Nosotros pensamos que se tardó mucho para llegar en Brasil y ahora que tuvimos los dos primeros días fueron muy buenos mucha gente, muchos prospects entonces para nosotros de Kramer pensamos que fue una buena inversión en la participación en Infocom en Brasil Qué bueno eso Marcel, cuéntanos un poco, ¿cómo está Kramer en Brasil? Kramer tiene una oficina propia en Brasil Sí, sí, Kramer está en Brasil desde 2007 entonces son más de siete años que tenemos una oficina con un equipo de marketing, un equipo de ventas logística, stock tenemos post ventas con toda la parte de servicios entonces estamos bien estructurados para atender, soportar todo el mercado brasileño incluso a algunos clientes de Latinoamérica como Argentina y clientes de Mercosur entonces estamos hoy muy bien preparados para soportar los clientes brasileños Perfecto, bueno, antes de hablar un poco de las tecnologías tradicionales tiene Kramer en soluciones de video me sorprende mucho ver en el stand una línea de speakers en Kramer ¿Verdad? ¿Esto es nuevo? ¿Hace cuánto está Kramer? Sí, sí, creo que esta línea está se quedando más fuerte año por año y tenemos creo tres años que tenemos una línea de audio entonces no son solo speakers pero también amplificadores, cables entonces es una línea dedicada para ambientes, para sitios que necesitan speakers para indoor, incluso outdoor, algunas aplicaciones de outdoor entonces es muy raro escuchar eso porque creo que también se pasó mucho tiempo que los clientes no conocían Kramer por la línea de audio solo conocían Kramer por la línea de video y ahora sí, nosotros en Brasil estamos acreditando que la línea de audio está muy buena y muy bien preparada para soportar las aplicaciones que Brasil necesita entonces una vez más estamos mucho contentos de tener esta línea en nuestro stand donde poder mostrar a todos los clientes que nosotros sí tenemos audio no solo video, pero audio muy fuerte también ¿Hacia qué segmentos está dirigida esa línea de audio? Bueno, está para por ejemplo hoteles, hospitales, toda la línea on wall y también los speakers que están en la pared y también los ceiling speakers que son para aplicaciones de ambientes por ejemplo sala, boardrooms y también incluso restaurantes también que a veces necesitan de audio para divertir los clientes correcto, correcto, bueno ahora hablando de los temas conocidos de Kramer ustedes cómo están trabajando con la tecnología HDBST cómo la aplicación de esa tecnología en sus soluciones Sí, HDBST todavía no nos llegó fuerte en Brasil creo que año pasado empezamos un trabajo muy fuerte en la otra feria que había sobre broadcast muchos clientes todavía no conocían la tecnología y aún creo que hay mucho que hacer en el mercado para concientizar a los integradores, los usuarios de los beneficios de esta nueva tecnología no es fácil hay que hacer muchos entrenamientos, seminarios para ayudar al mercado y comprender mejor cuánto esto puede ser útil para las aplicaciones nosotros de Kramer tenemos una línea preparada para HDBST muy buena, transmisores, receptores, matrices y estamos desde el año pasado haciendo inversiones en este mercado para concientizar a los clientes, los usuarios de estos productos podríamos hablar un poco de cuáles son las ventajas que le trae para un cliente, un usuario final tener esta tecnología a su disposición es muy interesante, por ejemplo para aplicaciones en residencia donde usted puede transmitir datos, audio, video y energía en solo un cable y esto simplifica el trabajo de los integradores pero todavía Brasil no está preparado si hablamos por energía entonces energía sobre HDBST en Brasil no está listo todavía hay mucho que hacer pero si puede utilizar para enviar dados y audio y video esta es una muy buena solución porque hoy si hay cables para video cables para audio cables para dados y esto está todo en un único cable y esto es muy importante no solo para los usuarios porque hay dinero el costo es muy bajo comparado a muchos cables y también a la instalación Otra de las tecnologías de las últimas tecnologías que han salido por el live audiovisual y que Cramer está desarrollando también son 4K ¿Cómo están ustedes en eso? Muy bien 4K tenemos también estamos en esta feria con productos de 4K transmisores, receptores matrices distribuidores para soportar el 4K y como estábamos hablando temprano hoy hay mucho que hacer también en 4K en Brasil estamos empezando con pantallas si puede ver pantallas de 4K con bastante calidad con mucha calidad pero todavía no hay instrumentos equipamientos preparados listos para para transportar el video el audio en 4K y esto es una cosa que se tiene que más una vez trabajar el entrenamiento concientización de los usuarios que no que se puede tener una pantalla muy buena pero si no tiene el cable correcto o el equipo correcto para transmitir 4K no vas a tomar beneficio de esta tecnología para nosotros una vez más es muy importante que los usuarios los integradores sean entrenados y concientizados de los beneficios de esta tecnología y que los equipos pueden hacer hoy para que se tengan resultados positivos creo que un año más creo que 2015 un poco antes de las olimpiadas en río 4K ha sido una realidad muy fuerte en Brasil pero hoy estamos empezando se acaba de mencionar las olimpiadas como estos dos eventos deportivos el que empieza entre un mes la copa del mundo de fútbol y las olimpiadas han jalonado algo para que se desarrolle más la tecnología acá en Brasil o no como ha sido para ustedes ese efecto si ha tenido algún efecto la World Cup la copa del mundo de fútbol creo que todas las desyecciones fueron hechas en 2012 2013 hoy no se no se no se habla más sobre sobre desarrollos está todo listo para audio video entonces para nosotros el mes de junio será un mes un poco no muy fuerte para ventas para para trabajo porque todas las instalaciones todas las los estadios las canchas están listas para para los juegos pero para olimpíadas creo que el gobierno ha empezado un trabajo de preparación para que no se pase lo que se pasó en la copa del mundo con todos los trabajos que fue hecho en el último minuto entonces creo que agosto septiembre empezaremos proyectos para las olimpíadas creo que los próximos 12 meses haberán muchos trabajos muchos proyectos para olimpíadas a ver a ver que que se pasará ok parcel muchas gracias por estar en esta entrevista por haber aceptado esta invitación muchas gracias perdón pero mi español no pero no está muy bien seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial de Tecno Multimedia y Focom Brasil Música Gracias por ver el video.